Nada te prometo porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre, quiso hacia el destino Mas también los pobres tienen derecho a amar Tienes que quererme sin mirar los tragos Que cubren mi cuerpo y la validad Yo te entrego mi alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con cariño y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la malintia intención del corazón Si te decides a quererme yo te juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con cariño y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la malintia intención del corazón Si te decides a quererme yo te juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor ¿Por qué no salió? Gracias por ver el video.